Bienvenido, ministro, a la Comisión de Economía. Tal y como le acaba de decir el portavoz del Grupo Socialista, nos parece que la del nombramiento o esta sesión nos parece inaceptable en las formas y en algunos de los elementos que usted plantea con la figura del candidato. Nos parece inaceptable en el día en el que se puede producir una moción de censura, o sea, se va a producir una moción de censura, de resultado que aún desconocemos. No sabemos si el Gobierno actualmente en vigor, al que usted pertenece, va a seguir la semana que viene o no y nombrar a un gobernador que va a estar en el cargo durante seis años sin ser el Gobierno y sin la búsqueda de apoyos de todo el Congreso o de la mayor parte del Congreso nos parece inaceptable. Primero, porque deja a los futuros gobiernos que pudieran aparecer a partir de la semana que viene hipotecados en una política tan importante como usted sabe que es, como es la política monetaria. En segundo lugar, nos parece inaceptable que en toda la historia del Banco de España nunca se haya nombrado a una mujer como gobernadora. Y que en este año, precisamente en este año, en el que hay una efervescencia, imposible, hay mucho, ya no va a salir, hay un impulso tremendo para el reconocimiento de la igualdad y la paridad de la mujer, nos parece que había candidatas con el mismo perfil técnico, con la misma solvencia técnica que podían haber sido nombradas como tales. En tercer lugar, nos parece inaceptable que el nombramiento se produzca en estos términos y de esta manera, sin buscar el más mínimo consenso con ninguna de las fuerzas políticas presentes en la Cámara, unilateralmente, de forma precipitada, en un contexto delicado y en los términos en los que usted lo plantea aquí. Que además trata de avalar diciendo que es una propuesta que se hace en términos y un nombramiento que se hace en términos homologables al resto de Europa. Hay mucha diversidad en cómo se nombran los gobernadores de los bancos centrales en toda Europa. Incluso en el Reino Unido se hizo un concurso público y apareció y se nombró gobernador al que venía siendo el gobernador del Banco Central de Canadá. Es decir, que opciones distintas y mucho más plurales las hay. Y desde luego, esta es muy propia de una cultura política poco democrática. Nombrar en circunstancias delicadas a dedo a un candidato, sobre el cual ahora entraré al detalle de lo que nos ha expuesto. Porque usted pretende revestir legítimamente a la política monetaria de un componente técnico y de un carácter técnico que exige de un técnico. Y la política monetaria, como la primera parte lo dice, implica esencialmente toma de decisiones políticas. La economía nunca es exclusivamente técnica, sino que la economía es economía política. Y la política monetaria es, entre otras cosas, política. Usted presenta un candidato con un currículum brillante. No hay nada que podamos poner como pega o hay en relación a su currículum. Pero quizás es un candidato con un currículum brillante para una plaza que no es asimilable a las funciones que ahora en estos momentos desarrolla el Banco Central en nuestro país. Donde las cuestiones de supervisión directa y la regulación monetaria no han entrado, que yo sepa o al menos se deduce del currículum del candidato, en sus ámbitos de investigación. Es un magnífico académico en el ámbito de la política monetaria, pero no sabemos que tenga competencias en materia de supervisión técnica. Que sea un candidato que, además, usted ha resaltado su neutralidad política. No sé si estamos ante GURP, que acaba de aparecer en la tierra en un ovni. Pero yo supongo que este señor tiene afilias y fobias que no las ha expresado nunca afiliándose a ningún partido. O sí, pero que en cualquier caso, evidentemente, no es un ser celeste. Y, para terminar, ¿sabe lo único bueno que tiene el nombramiento de este candidato? Que al menos ahora tendremos un gobernador del Banco de España con el cual podremos hablar de economía. Muchas gracias. Gracias.